en una entrevista en vivo. Las siete horas con treinta y nueve minutos para analizar lo que se viene. Hemos invitado en esta mañana a Jacobo García, él es politólogo, tiene una maestría en estudios latinoamericanos, analista político, catedrático, universitario, colaborador, columnista de diario El País de España. Jacobo, muy buenos días. Quisiéramos solicitarle su visión sobre lo que se viene para El País, que se va lentamente normalizando y el día jueves empezará un periodo crucial, un seguimiento de 90 días recordado en el paro. A ver si nos está escuchando. Sí. ¿Nos está escuchando? ¿Hola? Sí, nos está escuchando. ¿Qué oye? ¿Verdad? Sí, sí. Yo sí les oigo a ustedes. Sí, sí, por favor. Sí, estamos todo muy bien. Adelante le pedíamos su visión sobre lo que se viene para El País cuando este día jueves se iniciará ya la mesa que hará un seguimiento a los acuerdos logrados la semana anterior. Bienvenido. Con todo gusto. Muchas gracias, querido Gustavo. Disculpen un poco la artesanía en la que estoy conectado, pero acabo de llegar de viaje de Quito, manejando de Quito a Manta, pero el compromiso es el compromiso y con gusto aquí estamos. Sí, estamos en buenas condiciones de comunicación. Adelante. Perfecto, amigos. A ver, bueno, más o menos lo que ustedes han dicho en la introducción, ¿no? Yo creo que un paro, la palabra paro, encierra tantas cosas, ¿verdad? Tantos capítulos, tantos subfenómenos, que esto tenemos que analizarlo a profundidad. Es decir, hablamos de paro, pero hablamos de violencia, represión, muertes, una agenda de demandas sociales. Que, por cierto, fíjense, yo lanzo esta reflexión, ¿no? ¿Cómo será la crisis política en Ecuador, y sobre todo en los partidos políticos, que para debatir estos temas, que por primera vez en la legislatura, no todos, pero algunos, por primera vez se discuten, lo tiene que hacer un movimiento social y presionando desde las calles. Es decir, no son los partidos los que llevan esta agenda a la discusión, ¿no? Este punto me parece muy importante, amigos. Por lo demás, insisto, a ver, aquí hay una diversidad de capítulos, de actores, esto no es un tema solo isa contra laso, aquí ha habido también actores que se han ido involucrando de una forma o de otra, es decir, gente del arte, la rectora de la Universidad de Cuenca, ¿no? Sin ir más lejos, ustedes que están ahí. Hay varios protagonistas, y el desenlace, si bien ha sido el fin del paro y aceptar ciertas condiciones, todavía, como ustedes señalan, hay esta mesa de diálogo. Entonces, esto ha sido un gran estallido, decía yo el otro día, que a veces la erupción de los volcanes pueden generar hasta montañas, ¿no?, donde no había, y estos grandes estallidos, amigos, puede barrer con todo y puede generar un nuevo paisaje. Así que, cautela, analizar en profundidad, porque esto ha sido, en fin, muy fuerte, ¿no?, en todos los sentidos. ¿Qué es lo que se vislumbra en Ecuador? ¿Cuánto margen de maniobra tendrá de aquí en adelante el gobierno de Guillermo Lazo cuando ha terminado presionado por los sectores indígenas y otros sectores organizados, representantes de la sociedad civil, firmando un acta que tiene un alto costo para el gobierno, que había puesto antes de esto como prioridad arreglar la economía. Se había preocupado, sobre todo, de la macroeconomía. Guillermo Lazo descuidando el sector social que se había generado, una especie de fermento que, al final, explotó con los acontecimientos de este paro nacional, que, además, tuvo graves errores en su manejo desde el punto de vista del gobierno y que permitió que este tome cuerpo para una situación muy delicada que mantuvo al país, finalmente paralizado por 18 días. Creo que lo has señalado muy bien, ¿no? Es decir, yo llevo diciendo, y no porque sea yo, y soy un genio, y se me ocurre, ¿no? Creo que era evidente, llevo diciendo hace tiempo, que el primer error de Lazo es olvidar o querer olvidar de dónde viene. Es decir, su victoria no es una victoria tremenda bajo una ideología conectada con derecha o libre mercado absoluto, no. Es una victoria muy relativa. Ya hemos hablado de esto en la segunda vuelta, cómo atrajo cierto voto más centrista o anticorreísta, y sin mayoría en la Asamblea, mis queridos amigos. Y esto significa que tenía que gobernar bajo acuerdos o bajo un pacto de gobernabilidad de alguna forma. No sé, hay varios modelos, hay varias formas de hacerlo, pero tengo la sensación que se lanzó, se lanzó al vacío, hacia el conflicto, hacia la polarización contra tres contendores, que no son cualquier cosa. Y aquí está el primer error, y el segundo lo has señalado tú muy bien. Es decir, todo bien. Si el objetivo era la macroeconomía, porque de esta forma podemos sanear cuentas, generar mayor inversión, etcétera, etcétera, hay dos problemas con esto. El primero, ¿por qué nos lo cuentan casi un año después? Yo también reclamo que después de la vacunación, muy exitosa, como no, no ha habido una agenda, no han logrado imponer una agenda clara para decirnos, este es el rumbo, tenemos que ir por aquí para luego ir a otro lado. Entonces, un año después, mi querido Gustavo, se oye que están hablando de la macroeconomía. Y termino con esto. Mientras tanto, ¿qué pasaba en Ecuador? Pues un país que con la pandemia retrocedió 10 años, cuyas brechas ya eran grandes, pues ahora son más, nuevos problemas que no estamos identificando, no estamos viendo, problemas mentales, brechas tecnológicas en la educación, ausentismo escolar, los hospitales y medicinas. ¿Qué quiero decir con esto? Y termino que hacía falta, de cierta forma, políticas sociales, intervención del Estado, porque este país estaba destrozado. Es decir, más allá de la ideología, hay momentos en la historia donde hay que abrir un poco la puerta. Y creo que estos dos errores han desembocado en lo que hemos visto estos días. Entre otras cosas, ¿no? Habrá más factores también. ¿Habrá ese giro político, esa mirada del gobierno, ese compromiso con la ruralidad, como anunció en las primeras declaraciones tras la firma del acuerdo de paz del presidente Guillermo Lazo? Es que yo creo que no le queda más remedio, honestamente. O sea, no le queda más remedio. Y el problema, para mí, sale debilitado el gobierno, por más que luego pueda recuperar ciertas cosas, todavía falta tiempo y en política no está dicho, pero ¿por qué digo que sale para mí debilitado? Porque al final, primero, otra vez, la variación de discursos, de acciones durante el paro, que hoy no hablo con nadie, que mañana sí, que siempre abiertos al diálogo, pero no cedemos contra nadie. Bueno, por ahí errático, ¿no? Luego la detención de Isa, para mí fue un gran error, el asalto a las gasas a la cultura también, pero mira, a lo que voy. Creo que sale debilitado porque al final, quien le ha impuesto la agenda para gobernar ha sido el movimiento indígena más todo lo que ha habido estos días de paro y en las calles. Es decir, en lugar de ser él el que hace tiempo hubiera puesto en la mesa esa agenda de discusión y hubiera convocado de cierta forma a los actores para buscar unos acuerdos mínimos, al final la realidad le ha venido a la cara. Y podemos discutir si es legítimo que un movimiento imponga una agenda a un gobierno o no, que es muy discutible, aquí hay muchos problemas, ¿verdad? Pero quiero decir, Gustavo, si él hubiera materializado de verdad el Ecuador del encuentro, hubiera gobernado sabiendo que no hay mayoría en la asamblea, que obviamente tiene por ahí adversarios que van a intentarlo todos, tenía que haberlo hecho desde el principio. En todo caso, para cerrar la idea y con tu pregunta, ojalá lo haga ahora, es que no veo más salida, no veo más salida que encontrar un poco esos acuerdos hacia el centro, hacia una agenda más social, mientras sigue con su plan legítimo del tema macroeconómico y bajar un poco el conflicto político, ¿no? O sea, yo sé que en la política también es conflicto, pero yo creo que este país, no sé si usted está de acuerdo, pero no da más, ya no da más, yo creo que estamos todos cansados de tanto conflicto y pocas soluciones, incluida la asamblea, que también habría mucha tela que cortar, ¿no? De acuerdo con su versión, Jacobo, el gobierno de Guillermo Lazo queda debilitado desde el punto de vista político tras este paro, pero ¿qué pasa con otros sectores? El sector indígena que se veía dividido, muy dividido antes del paro, durante el paro, lo que logró el gobierno con una serie de errores, entre ellos la detención de ISA, fue unirlos, unirlos incluso con otros sectores sociales como los sindicatos, pero ¿hacia dónde va el movimiento indígena? En esto se generan también inquietudes e interrogantes y apelando justamente a su calidad de politólogo y de experto en estudios latinoamericanos, quisiera poner en consideración una de las declaraciones que tuvimos durante ese largo periodo del paro, Paco Moncayo, un ex candidato a la presidencia de Ecuador, militar, héroe del CENEPA, un político ecuatoriano que fue alcalde de Quito y ha tenido múltiples representaciones públicas, señaló lo siguiente, haciendo alusión sobre todo al libro que se emitió durante la... o tras los sucesos del mes de octubre del 2019. Exacto. Escuchemos los criterios de Paco Moncayo y las preocupaciones que emergen en cuanto a la posición o al desarrollo que desde el punto de vista político pondría tener este tema del paro nacional, sobre todo en lo que respecta al movimiento indígena. Somos esclavas de lo que decimos, de lo que escribimos y dueñas de lo que callamos, ¿no es cierto? En ese libro está claramente dicho que lo que se trata es de una revolución indoamericana fundamentada en el pensamiento mariatelista. O sea, ya estos movimientos no tienen nada que ver con aquellos movimientos que permitieron que como es ahora tengamos alcaldes, prefectos, concejales, presidentes de juntas parroquiales, legisladores indígenas, lo cual es absolutamente plausible porque los indígenas quieren ser tan ecuatorianos como cualquiera de los demás. Ahora están planteando un modelo de Estado con una visión entonces de comunismo indoamericano. Está escrito, ¿no? Si no estuviese escrito en el libro estallido, si en el libro estallido no se hablase de que en esa ocasión se creó un gobierno como la comuna de París de 1871, si no se dijese que como está dicho y repetido un fantasma recorre latinoamericana es el fantasma de octubre, o sea, parapraseando al manifiesto comunista. Entonces, el señor Isa no puede pues engañarnos, no somos tontos, vuelvo a decirle, él nunca ha dicho que ha abandonado esta línea insurgente, revolucionaria, porque hay que recordarles también a los ecuatorianos que con estos mismos argumentos, ¿no? de Mariategui que decía que no hay revolución mesurada, equilibrada, blanda, serena, plácida, que toda revolución tiene horrores. con ese argumento, Abidmael Guzmán y Sendero Luminoso crearon un escenario de violencia genocida en el Perú del que todavía quedan heridas. Entonces, lo primero que hay que pensar es ¿qué quiere el señor Isa? ¿qué quiere la Conay? ¿quieren gobernar? Gane elecciones sería lo lógico, pero ellos no creen en las elecciones. Ellos tienen otras dinámicas políticas distintas de toma del poder y estas son violentas. Para incrementar elementos de diálogo, particularmente para nuestros oyentes, pues sabemos que usted está... Esta la declaración de Paco Moncayo dijo mucho más sobre este tema que él, particularmente como estratega en su visión de estratega le preocupaba, esto del comunismo indoamericano. Es evidente y esto ha quedado muy claro tras estas protestas que hay, habían y habrán razones para la posición de los indígenas en el Ecuador, la marginalidad, la discriminación, la desatación del gobierno a los sectores sociales en general y a los sectores indígenas en particular ha quedado evidente. Pero desde lo político sí es importante visualizar qué es lo que puede suceder. La mayor proyección política partidista del paro nacional se verá sin duda en el movimiento indígena. El paro unió a sus organizaciones aunque se evidencian diferencias entre las mismas. Se resaltaron incluso en los segundos antes de que se firme finalmente ese acuerdo. Pero es claro que el señor Leonidas Issa ha venido tratando de construir un proyecto político y la posibilidad ahora es mucho más clara tras el paro nacional. Basta ver esas imágenes de cómo fue despedido el señor Issa tras la firma del acuerdo de la capital de la república por transeúntes que se encontraron al paso de Leonidas Issa. ¿Cuál es su visión? Es tan tenebroso como lo pinta Paco Moncayo. ¿Qué es lo que puede suceder con este potencial proyecto político del señor Issa? A ver yo creo que es un hecho es un hecho el propio Issa lo ha declarado en su libro y en otros encuentros que él tiene una ideología sí mariateguista comunitaria comunista podemos meter los términos que quiera ¿no? Ahora bien a ver yo lo que soy un poco más escéptico es que este sea el proyecto que va a llevar a cabo sea por las calles o sea por la vía política para el país y me explico porque a ver primero problema clásico del movimiento indígena la acción extrainstitucional muy bien en las calles la resistencia la movilización pero luego para ir a las elecciones o para gestionar como ahora lo hemos visto poder institucional en la asamblea por los resultados que tuvieron ahí es otra historia es decir ahí vemos que hay una diversidad ideológica identitaria regional enfrentamiento liderazgos que por más que en este paro se hayan alineado por las circunstancias lo que quiero decir Gustavo es que yo dudo mucho que ISA tenga la capacidad de generar un proyecto mariateguista ya no solo en el país sino ni siquiera dentro del movimiento indígena es decir claro pero podemos decir que este paro y las propuestas tienen que ver con ese proyecto pues no lo sé puede ser que algunas sí otras no yo a lo que voy es que por las circunstancias por el tiempo en el que estamos por la diversidad del movimiento indígena por la incapacidad luego de articular todas estas movilizaciones hacia un proyecto político coherente y contundente lo veo muy complicado la verdad y otra cosa es decir hay que ver cómo salen parados de aquí mi hipótesis es que bueno hay una parte del pueblo y sobre todo en sus zonas pues que lo habrán visto muy bien habrá otra parte que no veamos si eso da para implantar un proyecto mariateguista me explico o sea no lo dudo que es la verdad que es el pensamiento de este señor pero dudo que dentro del movimiento indígena estén capacitando a lo digo así a células mariateguistas o sea habría que preguntar dentro del movimiento indígena cuántos saben lo que es el mariateguismo y en la sociedad a quien le apoyó le despidió habría que preguntar también yo creo que el número sería muy bajo pero bueno todo está en disputa y es verdad que cuando está en disputa hay la oportunidad de nuevos significados corrientes que aparecen pero soy bastante escéptico creo que faltan muchos elementos para que eso se dé en esto si nos puede ilustrar Jacobo esto del mariateguismo es un sistema comunista una posición anticapitalista que es lo que encierra el mariateguismo bueno hasta donde yo he llegado he de reconocer que tampoco soy un experto en mariategui pero tengo la sensación que es un poco lo que pasó en varias partes del mundo es decir con el origen de Marx de Engels de toda esta doctrina de la filosofía comunista y lo que ya sabemos cuando eso se implementa en determinados regímenes empezando por Rusia Marx era europeo y Marx quieran o no es hijo de la ilustración europea es decir puede ser antiliberal puede ser comunista pero su pensamiento su vida y hasta su razonamiento viene de la ilustración ¿qué quiero decir esto? que el contexto latinoamericano el contexto chino cuando llegan esas ideas de la lucha de clases del poder para los obreros y demás hay otros códigos culturales hay otros sistemas hay otra forma en la que eso encaja y resultado de eso que tenemos en China el maoísmo en Perú en América Latina el mariateguismo que para mí no es más que eso es una forma de leer esas doctrinas de una forma más latinoamericana es decir el tema del campo el tema indígena el comunitarismo pero habría que preguntarse qué tan vigente está esto es decir creo que tuvo su aporte es indudable la vigencia la vigencia lo trae justamente el libro el libro estallido que es un epílogo que Leonidas dice conjuntamente con otros autores escribe luego de octubre del 2019 no es que querramos meterle a miedos ni descalificar al movimiento indígena ni mucho menos pero son realidades que vale la pena analizarla quizá el referente más oscuro del mariateguismo que dicho sea de paso es inspirado por un pensador peruano José Carlos Mariategui es Sendero Luminoso ese sanguario retardatario movimiento subversivo que azotó al Perú en los años 80 y 90 que decía inspirarse en el pensamiento de José Carlos Mariategui si no no Gustavo perdón si no me explique bien no no es una realidad lo que usted comenta es una realidad yo a lo que voy es no sé si estamos en condiciones subjetivas y objetivas superestructura no sé si estamos en un contexto internacional e incluso nacional e incluso dentro del movimiento indígena para que eso desemboque en algo así como vamos a decir lo de Sendero Luminoso es decir porque eso ya fue un tema ya de guerrilla de terrorismo pero que plantó cara al Estado digamos con una guerra pues bueno de diferentes escalas el movimiento indígena de vez en cuando sale arma un paro hay movilización social pero insisto finalmente aunque el representante de la Conalle sea de esas ideas y haya un grupo de esas ideas habría que ver queridos amigos como están penetrando estas ideas en el resto del movimiento yo más bien lo lanzo como una hipótesis que habría que investigar yo tengo la sensación y termino mi idea que sigue habiendo mucha diversidad en ese complejo mundo llamado movimiento indígena por poner un ejemplo la Confenay o sea todas las federaciones de la Amazonía oye los discursos las propuestas y están en otra vaina es decir están en otra cosa oyes a Isa están en otra cosa pero oyes a Salvador Quispe o a Lourdes Estiván y están en otra cosa entonces conclusión si hay ese intento hay esa ideología y esta es un cuadro muy ideológico anclado a una ideología radical y si podemos decir revolucionaria pero la pregunta que yo dejo es hasta que punto va a poder materializar eso cuando creo que las condiciones internacionales nacionales e incluso el propio movimiento indígena creo que es complicado no le van a dejar fácilmente extender ese sería mi punto bien culminemos con la expectativa que se abre con estos 90 días en los que estarán funcionando estas mesas de ejecución el régimen de Guillermo Lazo se ha convertido no solamente a ciertos temas económicos específicos como el de las gasolinas que de hecho están ya en vigencia tiene también que esto convertirlo en una política pública para focalizar el subsidio de los combustibles por otra parte se ha comprometido a derogar decretos a modificar los otros que significan también golpes de timón en este caso en el tema de políticas extractivistas aquí así como una serie de beneficios particularmente para el sector indígena ¿qué expectativas tiene usted sobre estos 90 días? bueno creo que es la oportunidad de marcar un rumbo y una agenda es decir fíjese Gustavo yo antes del paro poco se hablaba de estos problemas del campo incluso del subsidio a los combustibles ya no se hablaba tanto el tema del extractivismo como que quedó ahí es decir la pandemia nos desubicó y a la vez nos encerró en eso la vacunación lo que nos dio es como el ánimo de decir vámonos huelen pajaritos que hay que producir y recuperar la vida ¿no? pero esto es como creo yo yo lo diría así es como la primera gran discusión de agendas y del modelo político económico que va a llevar el gobierno de la ASO la oportunidad que puede tener es guiar realmente la discusión ¿no? porque si no lo peor que puede pasar es que finalmente los del otro lado le impongan ¿no? la agenda es decir es malo para la democracia y es malo para el gobierno porque sale debilitado y desgastado entonces ¿qué diría yo? tienen que aprovechar estos 90 días para generar toda una serie de marco de gestión comunicación de agenda de forma de relacionarse con la ciudadanía y los movimientos sociales que permita dar legitimidad al gobierno y llevarnos al rumbo que ellos quieran pero que tiene que ser un rumbo que tengan en cuenta lo que ha pasado en estos días y en los próximos 90 si no yo la verdad lo veo muy complicado y veo esto sin salida más bien la salida si sigue el conflicto será la muerte cruzada o será otra pero no veo más colegas gracias a a la politólogo articulista de Diero El País Jacobo García son las 8 horas con 5 minutos un gusto amigos en Coperco siempre pensamos